TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Hombre que ofrecía su carro por internet encontró que otra persona lo estaba vendiendo a mitad de precio en otra ciudad. Después de 11 meses del asesinato de un niño de 13 años, la justicia está ciega, sorda y muda. Procesos de restitución colectiva tienen nuevos opositores, dueños distintos a los despojadores. Proyectos de ley prioritarios del gobierno tienen hasta hoy para ser aprobados. Son 7 de las 10 reformas que presentó el gobierno, entre ellas la tributaria, fuero penal militar, equilibrio de poderes y el TLC con Corea. Esta mañana el Medellín entrenó de cara a la final de mañana ante Santa Fe. Los cardenales se quedaron en tierra paisa y también prepararon su primer partido de la finalísima. Después de un semestre con la permanencia de los hinchas fieles, al lado del equipo rojo, se mueve la boletería para la final. Hoy es martes de deporte extremo en hora 13, con el rugir de los motores en el automovilismo. Roncar tiene cura con tecnología láser, así se pone fin a una causal de rupturas matrimoniales. Comienza la novena de aguinaldos y les tenemos pesebres y celebraciones muy particulares. En el postre, visitamos el mariposario abierto en el Cerro El Volador. Un coleccionista de pesebres nos muestra su casa en Copacabana, decorada especialmente para esta época. Y más de un millón de luces al ritmo de la música, recrea la Navidad en un centro comercial de Medellín.